Música Gabriela y Wilfredo son un par de jóvenes emprendedores originarios de Matagalpa que ponen en marcha su creatividad con una empresa de bolsas de regalo y maceteras personalizadas. Nuestro emprendimiento se llama Festi Bolsa y Maceteras Recicladas. Tenemos como alrededor de cuatro meses más o menos, tenemos poco tiempo y la idea surgió de la necesidad. Yo como cliente necesitaba una bolsa pequeña para mi detalle y entonces no encontré, le quedaba muy grande o si no muy pequeña. Entonces decidimos hacerlas nosotros a la medida de cada detalle o si no, también tiene que ver el estilo que el cliente quiere. Porque tal vez a veces la persona quiere, mire quiero una bolsa que lleve esto y esto, entonces nosotros la hacemos. Y de las maceteras pues surgió de que teníamos muchos galones en la casa y nosotros decíamos que íbamos a hacer con estos galones. Y entonces surgió la idea de hacer esto, fue una idea nosotros mismos. Intentamos y ahí fueron quedando bonitas. Estos jóvenes emprendedores apostaron por materiales sencillos e incluso por el reciclaje para entrar al mundo del emprendimiento. Los materiales que usamos son lo que es cartulina, las cintas y pegamento para pegarlo y lo que es la tijera. Son materiales bien fáciles de conseguir y útiles que en cualquier propiedad uno las encuentra. Bueno, las maceteras surgió de la idea de, por lo menos, yo miraba bastantes botellas tiradas a veces en la calle o hay veces en mi casa se encuentran bastantes botellas sin ningún uso. Entonces lo que hice fue sacar una idea de cómo darle un uso de reciclaje a lo que eran las botellas. Los restos vienen a diario para estos jóvenes, aún así no se rinden. En el aspecto de las maceteras decimos vamos a hacer esta figura o esta caricatura y no nos quedó bien, entonces es una botella perdida porque no elaboramos nada, es una menos para nuestro negocio que queremos hacer. Y en el sentido de las bolsas, pues a veces que no tenemos los recursos para poder comprar otro tipo de material y hacerla como más bonita o más llamativa. Uno de mis principales retos es ser aceptado por la población, por la gente a quien le voy a ofertar mi producto, ese es uno de mis principales retos. Para Gabriela y Wilfredo, el apoyo de la organización española Educo ha sido muy importante, sobre todo para enfrentar cada reto, ya que Educo les ha brindado distintos talleres de empoderamiento y creatividad para mejorar sus productos y su actividad ante su pequeña empresa. En esto nos han apoyado lo que son las organizaciones como Educo, que nos ha brindado bastante información, nos ha brindado apoyo, ya sea mental, emocional y técnicas que nos han dado ellos para que nosotros abramos nuestra mente y podamos emprender en la idea que nosotros tenemos y que no tengamos miedo y que salgamos adelante. Esta organización se encarga de buscar grupos de jóvenes y apoyarlos y nosotros tuvimos la dicha de que ellos optaron y pusieron la fe en el barrio El Progreso y ahí fue que a nosotros los ayudaron a entrar a esa organización y que los está apoyando ahora. Gabriela y Wilfredo son jóvenes que están cumpliendo sus sueños de emprender su pequeño negocio, trayendo ingresos a sus hogares y con su creatividad y el apoyo de Educo van mejorando cada vez más la calidad de sus productos. Lo principal que uno aprende es a ser más esforzado en uno mismo porque si uno se esfuerza en querer algo es para el bien propio y para el bien de nuestra familia porque si emprendemos en algo, en un negocio pequeño podemos llegar a tener algo mejor, algo grande y donde podemos ayudar a nuestra familia económicamente y también mentalmente para uno propio. He aprendido a conocerme mi creatividad en lo personal, a veces no sabía pues que yo podía hacer tal cosa y ahora sí lo sé y también me motiva a mí misma a sentirme bien como persona porque me hace feliz hacerlo. He aprendido mucho a relacionarme con muchas personas. Para Niños Cámara Acción, Linza Jimena. ¡Suscríbete al canal!